en este vídeo vamos a estar hablando de la linterna esta milwaukee así que bueno esta la que tiene puerto usb sé que está buenísimo tiene algunos defectos que ahora vamos a hablar así que bueno justo estuve hablando con la gente de milwaukee y me dijeron mira te vamos a mandar una una linterna nueva porque tiene un problema el diseño que vos tenés igual me mandaron exactamente lo mismo no cambiaron el diseño nada se supone que no debería tener este problema pero bueno vamos a estar a empezar vamos a empezar a usar la otra y vamos ahora esperamos que no pase eso así que bueno ahí como puedes ver acá ahí se quemó o algo algo pasó como puedes observar acá se derritió ahí no sé un pedazo de plástico no sé si el mismo plástico este que no creo pero por ahí esto lo puse arriba de otro plástico y tal vez eso se derritió y quedó todo pegado y eso es como que te queda ahí la mitad si bien la linterna funciona obviamente ahí como puedes ver uno puede cambiar de un de una luz a la otra sé que es demasiada luz por ahí para la cámara pero bueno puedes cambiar acá o acá o tener las ambas al mismo tiempo y no te afecta mucho que digamos pero bueno este si uno tiene paga un producto premium como es este que uno está pagando por ahí 60 70 dólares este este tipo de linternas así de cabeza digo bueno vamos a a llamar por la garantía y a ver qué hacen y bueno y esperemos que la gente está cuando vea los problemas que tienen que después solucionen el diseño de disipación porque esto obviamente tenés mucha temperatura por eso que pasa este tipo de cosas y no llega a disipar y bueno ahí tenés el problema como podemos ver ahí tenemos el usb c esta linterna que ves acá es exactamente la misma que esta hay otra que te voy a mostrar que esta yo también tengo esta ahora esta nunca tuve problema y por esta yo pasé no sé como compré tres o cuatro de estas y después de lo único que tiene de malo esta que con el tiempo por ahí el botón este empieza a fallar un poco pero bueno tal vez uno lo se pueda arreglar o no en este caso como puedes ver acá no tenemos tornillos en el frente no tenemos tornillos prácticamente en un lado seguramente si uno la desarma de atrás tenga algo no me acuerdo ahora el modelo y ahora justo no la tengo a mano pero bueno con esta nunca tuve problemas ahí en el plástico como puedes ver ahí por lo menos esa es mi experiencia después otra cosa que tiene de bueno vamos a cambiar ahí de cámara es el puerto de este usb que yo ya te había dicho puerto usb c así que eso está está bárbaro y después para sacar la linterna dos acá saca sacar la batería lo sacas ahí de costado pones esto pones uno nuevo y cuando lo pones ahí se prende la luz y ahí te dice que la batería está al cien por ciento o está si está amarilla que está la mitad y si no es está si está en rojo está muerta completamente y tenés que cargarla y después para sacarlo esto se puede llegar a sacar que la otra era mucho más complicado esto es bastante más fácil la puedes sacar así la puedes poner en cualquier lado y después la puedes volver a poner así que bueno eso sólo el problema que vas a tener si compras este tipo de de linterna por el viejo modelo viejo te sirva y si no bueno apenas la termines de usar déjala así para arriba para que no se te pegue nada no se te derrita nada y acá como puedes ver acá tengo otra que está está buenísima esta es para el cuello que ahora te voy a mostrar ahora para que veas esta te la pones acá así y ahí la aprendes y ya está entonces esta tenés luz obviamente en abundancia la luz de esta no es la luz blanca fea de las de las todas las linternas que ves por ahí dando vuelta por eso que sigo comprando esta esta marca por más que sea más cara que el resto o por ahí que tenga bueno sus problemas está bárbara entonces cuando me pongo por ahí el celular acá para poder filmar mientras que hago el trabajo esto me viene bien si no si tenés que tener esto en la cabeza ahí y tenés que filmar al mismo tiempo no tenés espacio físico como para poder poner todo pero bueno esa es un poco los pros los contras como siempre estoy en eeuu si vos querés productos electrónicos herramientas querés comprar remates o lo que sea me avisás y te lo mando a cualquier parte del mundo y aparte te puedo ingresar a mi grupo de de whatsapp acá tengo otra linterna más este que bueno está también anda anda fantástico así que bueno este tengo el comprado prácticamente todas las linternas que milwaukee ha ofrecido y bueno esta es mi experiencia espero que te sirva y si tenés alguna duda déjala abajo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima bueno material bonus así que me olvidé de comentarte algo que está importante y lo que me gusta del modelo esto a pesar de bueno del problema este que se derritió ahí que más allá de eso es lo único el problema que he tenido después el resto anda perfecta la linterna es que tenés los tornillos acá en el frente así que podés sacar estos tornillos esta parte de acá que está ahí ves la división se saca y la podés supongo arreglar o hacer algo si tiene algún problema supongo que los botones te fallen supongo que lo puedas llegar a hacer obviamente acá en eeuu si a mí me pasa algo con esto no tiene sentido de ponerme a gastar gastar mi tiempo en hacer eso la compro otra y ya está pero bueno si vos estás en latinoamérica y querés desarmarla y arreglar los botones como te había dicho que me había pasado con el otro es una alternativa que se que puedes llegar a hacer igual como te dije normalmente estas son linternas normalmente tirando alta gama y debería si no las maltratas ni nada debería durar mucho tiempo y bueno espero que hayan mejorado el botón el sistema del botón acá con respecto al modelo anterior así que bueno eso es todo por ahora